Bueno, es un auténtico placer para mí poder hablar de este libro, el último libro de Ignacio Peiró, Ya sentarás cabeza, que es, bueno, unos diarios que él escribió cuando era un joven periodista que se pateaba a Madrid, ese Madrid donde él dice que empezabas en el Ritz por la mañana, al mediodía en el Intercontinental y por la tarde en el Palace. Y uno, Ignacio, uno se sentía, no sé, Abba Garner, ¿no? ¿Qué tal, Ignacio? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por invitarme, por esta conversación. En efecto, empezabas quizá con un desayuno de prensa, luego tenías una presentación de un libro y luego por la noche había una conferencia y ahí dices, joder, están tres hoteles buenísimos, sigo siendo igual de pobre que cuando empecé. Pero bueno, también dices algo que es verdad y es que si los periodistas de la generación anterior a la nuestra se lo pasaron también como nosotros y encima cobraban bien, la verdad que qué suerte tuvieron, ¿no? Bueno, eso debería ser maravilloso. Yo siempre me acuerdo de un amigo que, claro, que decía pues eso, ¿no? Trabajo esta semana, pues ir a París a entrevistar a Leonard Bernstein y escribir sobre ello. Oye, no está mal, no está mal. A nosotros nos ha tocado, yo creo, un poquito más de heroísmo y también tras unos años de tremenda y casi culposa a veces indefinición o desorientación, volver a inventarlo todo pese al cliché manteniendo lo bueno que había. Y ahora ya por fin vemos cómo parece que de nuevo, siempre habiendo sus cosas, hablamos de periodismo, no de matemáticas bellas y exactas, cómo parece que se vuelve a sacar cabeza, ¿no? Eso es gratificante. Bueno, en estos fantásticos diarios, son diarios, son aforismos también. El aforismo parece que es un género que te calza como un guante en el que disfrutas mucho y no sé si en algún momento pensaste quizás dejar los aforismos para otro momento y dejarlos solamente en diario, pero es verdad que los aforismos enriquecen este libro de una manera tremenda. Bueno, te lo agradezco mucho el que te hayas fijado porque, de hecho, quité muchísimos, quité muchísimos porque había muchos, según mi editor había demasiados, entonces la verdad tuve que quitar muchos. Son, claro, obviamente la escritura aforística no deja de ser un poco involuntaria. Tú un texto, cualquiera, aunque sea un mínimo apunte, lo trabajas de alguna manera. El aforismo es la transcripción de una intuición que tienes. Eso no lo puedes planear. Yo puedo decir, hoy voy a describir el crepúsculo o mi comida con su lanito, pero claro, hacer una observación más o menos veraz, atinada o ingeniosa, si es que lo es, sobre la vida o sobre cualquier cosa, pues es algo que simplemente es un chisporrotazo que tienes o que no tienes. Y eso salía, era también, formaba parte de tu rutina diaria, es decir, plasmabas a través del aforismo algo cotidiano o no te lo planteabas? Mira, por ejemplo, hoy me he mandado tres a mí mismo, mandándome, pero generalmente muchas veces lo que hago es enviarme e-mails a mí mismo ahora, pero bueno, esto lo había apuntado, salir de casa en la cocina y me he mandado tres frasecitas que ya miraré, que a veces tienes que darles, es muy importante que haya una cierta síntesis que plasme, o sea, es verdad que el aforismo no es banal en su historia, si tú ves cuando tiene su gran auge, que es el gran siglo francés, en el XVII, viene de un amor por la lengua y del amor por su precisión y del amor por, como tú podías plasmar con economía de lenguaje, el mayor significado posible. Ahí están, pues esos, los Lagos Foucault y todos los demás. Entonces es una buena estirpe de alguna manera. Entonces lo que necesitas es ser certero, sintético y también por tanto exige, aunque la intuición te venga dada, exige ese cuidado del lenguaje. Pues a ver, te mando las cosas y las tengo que pulir un poco. A mí me asombra porque el aforismo es un género de, por ahí, de la senectud, es un género de, ya cuando estás en un momento intelectual bastante avanzado, de mucha madurez, de mucha excelencia a nivel de escritura y tú eres insultantemente joven y realmente muestras un dominio en ese sentido sorprendente. Eso es de la edad de sus lecturas, supongo, o sea que eso es así. Aquí tenemos en presencia los diarios que tú escribiste entre 2006 y 2011, en los cuales trabajaste para el confidencial digital de Pepe Pesarena, trabajaste para la intereconomía de Julio Ariza, y simultaneabas esa labor como speechwriter, es decir, como escribías discursos para diversas personalidades políticas. Tú participaste en toda una especie, fuiste testigo privilegiado de cómo se gestaban proyectos mediáticos en la derecha, ¿no? No sé si has sacado alguna conclusión de todo aquello. Participaste en muy buenos productos, como fueron Chesterton, Alba, tuviste rodeada de gente muy talentosa. Te pregunto, ¿qué falló después, al final de todo eso? Es cierto que fue algo muy pionero, alimentado también o inspirado en ciertos modelos estadounidenses, donde se supo, bueno, por primera vez es verdad que se quiso hacer visible una cierta resistencia intelectual, se tuvo el acierto de reclutar mucho talento. En estas, cuando una empresa es de alguna manera ideológica o de pensamiento, hay un error muy común y que es prácticamente inevitable, que es cooptar a los tuyos y no a los buenos. Entonces, obviamente, has hablado desde Chesterton a Alba, a otras parcelas, a Intereconomía en general, es obvio que había muchísimo talento, pero también es obvio que al final tenemos todos la tentación de alimentar a nuestra propia parroquia, ¿no? De fortalecerla. Entonces, bueno, pues obviamente no todo era ese talento, pero sin embargo, ahí está y ahí está, quiero decir que está en los medios, ¿no? En la propia... ¿Pero qué faltó? Bueno, no faltó, a ver, lo que falta es que fueron unos años de una crisis tan bestial en la economía y en el periodismo, que quiero decir que, perdón, ¿cómo no iba a fallar? Es que era imposible, era un bendito delirio, pero era un delirio, ¿no? Digamos, por ejemplo, sacar un periódico de papel cuando estaban las... Se estaba viendo mes a mes cómo estaban bajando las tiradas. Bueno, pues, cómo esa catedral, esas catedrales que habían sido los periódicos iban estando cada vez más diezmadas hasta que llega un momento en el que simplemente es insostenible y se echa la gente o se cierran los periódicos. Y eso... ¿Se pecó de ambición? Si tú a la crisis sectorial, añades la crisis económica tan bestial que pasamos, pues, bueno, a mí es que se me encoge el alma recordando, no ya los tiempos de Gaceta, que todavía fueron tiempos felices, sino años después, la cantidad de amigos míos que estuvieron tiempos sin trabajar, como almas perdidas. Eso era dolorosísimo. Te quería preguntar también por... Afirmas que la Gaceta fue una opción, nunca fue una opción en la pantalla cultural, sino un diario muy bien escrito, pero que era pura carga dinamitera antizapaterista. Lo definís. Bueno, obviamente cada diario tiene detrás un modelo del mundo y tiene también unos intereses que son perfectamente legítimos acerca del país que se quiere, el modelo de sociedad que se quiere, etc. Y ciertamente ya había una oportunidad muy grande también para que un producto que hiciese ruido, a ver, si no ponías dinamita, pues no hacía ruido y hubieses muerto quizá de una manera educada, pero inadvertida. Entonces, se quiso hacer ruido, se logró además hacer ruido. Se crió allí, porque es prácticamente el último periódico en papel que se lanzó en España y se crió allí una magnífica generación de periodistas. Y bueno, quienes lo sustentaron, pues algo tuvieron que ver en ese éxito. Bueno, entonces te pregunto por dos personas que aparecen mucho en este libro, como son Carlos Dávila, como director de La Gaceta, y Julio Arisa. ¿Qué aprendiste? Bueno, lo cuentas aquí, pero así a bote pronto. ¿Qué te produce el recuerdo de ellos dos? Carlos Dávila era un periodista al que pusieron a mandar e hizo lo más honesto que podía hacer cuando te ponen a mandar algo, que es mandar. Él amaba su periódico apasionadamente, estaba detrás de cada coma. Todos sabemos que no es el señor quizá más versallesco del mundo, pero yo recuerdo que como escuela aquello fue realmente impresionante. Yo, Julio Arisa, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención siempre es esa jovialidad que tiene el empresario. Quiero decir, es ser cuando todo parece estar en contra, cuando ves que las cosas, en fin, se ponen feas, cuando te critican, etc. Aún así, crees que sea todo tener el ánimo de aguantar. Con esto yo no quiero decir ni que sean perfectos ni heroicos en lo suyo, pero sí quiero decir que tienen todo mi reconocimiento. ¿Alisa te debe un cochinillo de Narevalo? No, nos lo tomamos, estuvo muy bien. Lo digo porque, bueno, para el que nos esté escuchando, hay una parte desopilante de estos diarios que es un viaje, narra un viaje a Galicia a Vera Feijo en coche con Arisa, su persona de confianza, Ignacio, no sé si va alguien más. bueno, es es esternillante, es una de las partes más graciosas del libro en la cual tú no te lo estás pasando bien, es decir, para ti es todo un tour de juego ir a ver a Mario Conde y demás a ti no son las cosas que te hacen a veces más ilusión, para ti fue toda una experiencia. Yo estaba muy rígido porque, oye, dejaba de ser un viaje con el jefe, yo acababa de aterrizar en el periódico, estaba muy preocupado por ese digamos, aterrizaje, por cumplir entonces te raptan un día y te llevan y dices, bueno, está muy bien, viva el cochinillo en Arevalo, pero claro, es muy llamativo, ¿no? Cuando uno va con el jefe, pues intentas claro pues eso, no le puedes hablar de tú a tú pero a la vez, claro te censurarías a ti mismo, ser una persona lamerona y pelotuela entonces es muy difícil encontrar la distancia la distancia justa con un jefe es muy difícil, así que yo opté yo supongo que igual me habrían llevado para decir, mira, con este nos lo vamos a pasar bien en el viaje y supongo que fui un sosaino pero es que me parecía lo que era lo que tenía que ser en aquel momento Sí, porque a ti te pillan en ese viaje por estar en un sitio en el sitio equivocado en el momento equivocado Sí, a la vez bueno, obviamente al final uno se lo pasa bien pero pero sí, me acuerdo porque ese viaje surge de que estábamos tomando una copa a una hora insospechadamente temprana y en fin, ¿no? Julio era mi jefe y yo digo, o sea llevo aquí un par de meses quemándome las pestañas saliendo a las tantas y el único día que cierro un poco pronto es el día que me ve aquí con el gin tonic Con Paco estabas, ¿no? Estaba con Paco Segarra, sí En fin, estas cosas pasan Es espectacular Tú no lo pasaste bien al principio como rector jefe de cultura, ¿no? No, no lo pasé especialmente bien porque bueno no tuve una bienvenida especialmente cálida pero es cierto que se me dio la oportunidad se me dio la oportunidad y se aceptó luego con enorme digamos justicia se me dio la oportunidad de trabajar para y ese trabajo luego se reconoció entonces estoy muy contento por eso aunque bueno no todo en esta vida no todo en esta vida debiera ser superación, ¿no? pero bueno antes de Llega una edad hay una edad en la que todavía tienes una energía diabólica para para sobre no ya para sobrepronerte a todo sino para hacer de todo en aquella época y a ti Luis te habrá pasado lo mismo a los veintimuchos te podías acostar escribiendo a las tantas o te podías levantar cuando el gallo seguía durmiendo y podías estar de la noche a la mañana trabajando y escribiendo y no sé qué y ahora llegan las ocho y media de la tarde o las nueve y me dicen que me tengo que poner a trabajar y me dan un disgusto terrible, ¿no? Bueno, pues antes lo aceptabas con mucha más naturalidad Tú venías del Confidencial Digital hablas de Pepe Apezarena la verdad que periodistas con los que yo he hablado y han trabajado con él tienen palabras de mucho cariño y siempre le recuerdan como todo como un auténtico mentor y un maestro Me gustaría que también nos hablaras de tu paso por ese medio Me parece muy justo que la gente diga eso porque él no solamente es un mentor y un maestro sino que es una persona profundamente discreta educada con un gran olfato periodístico y sobre todo también claro esa experiencia tan fenomenal que tiene hombre prudente yo en fin ojalá me gustaría decir aprendí mucho ojalá ojalá hubiese aprendido mucho y como jefe siempre un tipo de enorme mérito que cuidaba mucho porque era su periódico que siempre se preocupaba de los empleados cosa que bien debo decir que es importante Hay mucha presencia del Opus en el libro de hecho hasta tú a veces ya los conoces tanto que vas haciendo categorías dentro de lo que es el Opus tienes el Opus Noño y hay otros Opus ¿Qué relación tienes? ¿Por qué? Si es casualidad o Bueno yo que vamos la verdad pensé que era de lo que se transmitía en el libro y yo le dije al editor oye mira a ver porque no me gustaría que esto se malentendiera yo estudié en un colegio de fomento algunos de mis mejores amigos son numerarios y por tanto tengo en general bueno tengo cierto agradecimiento porque yo soy una persona católica y también está esa influencia en mi vida que ha tenido el propio Opus y de hecho en algún momento dice cuando me critico a alguno digo bueno cito a él yo critico porque me importa a la gente que no me importa no la critico entonces para mí es digamos sí es importante tengo un recuerdo de afecto a los tiempos sobre todo en el colegio y cuando era muchacho en que estuve cerca y ya digo que algunos de mis mejores amigos esto no es como quien dice tengo un amigo gay no esto es que de verdad algunos de mis mejores amigos son son ahora y bueno hay otro capítulo también muy bueno que es tú fuiste a la Noria y esto no lo van a poder creer lo que nos estén escuchando tú fuiste invitado a la Noria y te pagaron por una intervención mil euros pero no porque eras Ignacio Peiró es porque era lo que se pagaba en ese momento se pagaba más de hecho a los tartulianos le pagaban más claro tú imagínate a mí que me habían cogido casi como quien dice de la cuneta pues tú imagínate a quien a quien de verdad les diera les diera audiencia bueno para mí fue una una maravillosa sorpresa yo debo decir que como nunca he sido tampoco muy detente no sabía lo que era la Noria pero fui desoyendo la verdad el consejo que me dio Pepe Apezarena que me dijo algo así como en algunos sitios es mejor no ir porque te hacen decir lo que no quieres decir y en verdad hice muy sabia pero yo dije mira yo no me puedo a ver no era una cuestión solamente de dinero aunque obviamente pesaba bueno me apetecía me apetecía ir yo creo que era una tentación para un periodista muy comprensible siquiera por ver todo aquel fabuloso y fascinante espectáculo humano que en efecto me satisfizo con creces ya cuando yo me fui de allí y pedí a alguno creo que era Pilar Leire dije oye perdóname si he estado un poco abrupto un poco fin en la chale me dice no que va si he sido todo un gentleman y dije oye no me van a volver a llamar nunca claro hay una cosa tú eres del 80 eres más joven que yo y dices algo que me que hoy tiene mucho 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 significado y no sé si en ese momento en el que lo escribiste era así pero estabas lo dices en relación al tema de de sol a la acampada de sol que en ese momento bueno de hecho recuerdo que en la economía hizo una de las coberturas más importantes de lo que estaba pasando ahí y tú escribes como un aforismo diciendo generación ingrata la nuestra quieren derribar lo que construyeron sus padres y es verdad fíjate tú eres del 80 no te comparo pero Iglesias es del 78 no hay que tener en cuenta luego es curioso porque obviamente se ha ido muy lejos de aquello también es verdad que cada uno cuenta la feria como le ha ido quiero decir que yo entiendo que en un momento de creo que hubo una generación que se sintió desatendida de alguna manera o frustrada y que lo expresó con una cierta ira a eso ayudaron muchas cosas nuevas tecnologías etcétera no pocas dosis de demagogia pero es verdad que ha habido una gente que bueno que vio que el mundo que parecía pintado para ellos o en parte para nosotros pues no iba a ser así entonces ahora soy relativamente solamente un poquito porque no en fin no estoy ahí pero creo que soy un poquito más comprensivo de alguna manera no creo que fuera solamente ingratos no crees que son ingratos bueno yo creo que sí porque yo veo a los jóvenes sin futuro de Podemos y digo oye eran todos niños bien decían jóvenes sin futuro porque querían vivir de la política porque su futuro era la política bueno yo algunas cosas no voy a entrar a comentar ya digo que pero sí que entiendo que la narrativa española por decirlo como se dice ahora la narrativa del relato español que se nos da a los de mi generación a mí me parece extraordinariamente positivo a lo largo de toda mi vida y durante mucho tiempo me pasma porque pienso que la crisis económica es una crisis de crecimiento y no una crisis de sistema entonces digo creo que tenemos un sistema lo suficientemente sólido y justo para poder aguantar estos embates por eso me parece tremendamente injusto por usar la misma palabra cargar contra él y pretender demolerlo así y ahí digamos me me mantengo pero que haya habido por ejemplo unas ciertas quejas un cierto hartazgo contra la corrupción contra algunas prácticas bueno pues es verdad que me parece que son bueno son son realidades que estaban ahí y que en efecto que te pido a ver es en relación al Partido Popular aparece el nombre de Soraya y dices si quieres 11 millones de votos no queda otra que ampliar la base y la elasticidad bueno esa es la gran esa es la gran tesitura y el gran logro en general de los partidos de centro derecha grandes en Europa los TORIS que tienen su especificidad lo tuvo la democracia cristiana en su tiempo y lo ha tenido la CDU CSU e incluso lo tuvo lo tuvo el CIU lo tuvo lo ha tenido el PNU lo tiene el PNV es como los partidos si tú quieres sobre todo en un país predominantemente de centro izquierda o en una cultura predominantemente de centro izquierda como la que vivimos tener muchos votos y no ser simplemente uno de los puros con así decirlo necesitas tener una capacidad de torsión muy grande eso me acuerdo una personalidad muy relevante que le decía en la calle me dicen dale escaña si les damos caña nos quedamos en 4 millones si queremos tener 10 o 11 millones de votos tenemos que ser un poquito más moderados eso de todas maneras yo digo lo que está bien o lo que está mal porque además también las circunstancias pueden aconsejar digamos qué dosis cómo cargas el gin tonic político pero que es algo muy común a todos los partidos de la derecha y también en buena parte en su ámbito de la izquierda bueno te quiero quiero acabar nombrándote tres personas a ver si me puedes hacer una breve descripción tres personas que aparecen en el libro y que aparecen bien no te asustes Valentín Puch Valentín Puch es un gran maestro es una potencia literaria es una gran inteligencia es una persona de gran significación hispánica pero además por su escritura tanto en castellano como en catalán es me gustaría subrayar un gran estilo una gran potencia literaria curiosamente no ha sido bueno posiblemente no estuviese nunca destinado a ser popular pero me gustaría que se reconociese de alguna manera una cierta autoridad moral a mí me ha gustado mucho siempre realmente Jiménez Lozano bueno Jiménez Lozano ha sido uno de los grandes sabios europeos murió hace menos de un año porque entroncaba con algunas tradiciones quizá recónditas pero tremendamente sabrosas y sustanciosas tanto de Europa como de la propia España y más en concreto de su Castilla yo creo que él es un escritor con libros para siempre y Mariano Rajoy finalmente acabaste trabajando para entraste en ese en ese gabinete no sé cuánto duró la experiencia si nos puedes contar algo de aunque no sé si lo dejas para otro libro y tal duró bastantes años creo que fue una persona que tenía un gran sentido de la responsabilidad y creo que muchas de sus decisiones al menos creía que las tomaba desde ese sentido de la responsabilidad ¿Mantuviste seguiste con la práctica del diario durante esas épocas? Sí yo ya digo me he mandado esta mañana tres frases y luego he tomado notas en fin sí sí me gusta me gusta mantenerlo ¿y sentaste cabeza al final? Bueno eso es algo eso es un propósito es como yo que sé es como la democracia nunca va a ser perfecto nunca vas a tener nunca vas a sentar suficientemente la cabeza Bueno Ignacio déjanos una marca de Shintonic por lo menos el próximo Shintonic que nos bebamos ¿qué marca aconseja? Pues no tengo es que el problema claro como estamos aquí confinados y yo pues ginebra no tengo en casa pues no lo sé pero vamos a mí una Gordon's me va estupendamente bueno no es quizá muy sofisticado pero está buenísimo creo que en envasi te las has bebido mejores me parece no sé por qué bueno pues Ignacio agradezarte darte la enhorabuena por este libro y desearte la mejor de la suerte gracias por atendernos desde Londres estás en el director del Instituto Cervantes en Londres un abrazo